Bueno, la situación es idéntica en lo estructural y mucho más grave porque pasaron dos años. Hay dos años más de vísceras tiradas acá, hay dos años más de contaminación de la tierra, hay dos años más de un funcionamiento sumamente irregular, digamos, que ronda casi lo ilegal, digamos, de una sala de faenas municipal dentro del predio escolar. Bueno, esa situación la planteamos en la banca del vecino, hubo en representación del colectivo docente, se acercó documentación, el entonces presidente del Consejo Deliberante, Diego Pesci, le dio ingreso a toda esa documentación y además generó un número de expediente en noviembre del 2015. Dos sesiones después, los concejales entrantes que estaban presentes en esa sesión, bueno, asumieron. Bueno, la erradicación del matadero municipal forma parte de las promesas de campaña del actual intendente Alegui, hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada, más que promesas, no hay nada firmado desde el punto de vista legal, la relocalización del matadero es algo que está en el aire. Han pasado dos años, ¿no?, de la campaña. Han pasado dos años y además estaban presentes las mismas personas que vienen acá al colegio y miran como si hubiesen llegado antes de ayer, digamos. Lo educativo, que acá debería ser lo central, además de la seguridad sanitaria, digamos, de nuestros alumnos, la verdad es que no está siendo tomada en cuenta. Concretamente, estamos a pocos metros de la fosa donde se tiran restos de cerdo. ¿Cómo es vivir acá? Bueno, los que por ahí acompañamos a los chicos actualmente en el sector de cosecha de habas, que está justamente aquí enfrente, bueno, en el momento que el viento viene de allá es absolutamente insoportable. Tenemos la población de Jote más vigorosa de la Patagonia porque realmente ha crecido exponencialmente la cantidad de aves rapaces porque cuando se incrementa la producción, en los años que hubo un fomento, aparte de esta actividad productiva, a través del cambio rural, a través de este fomento, digamos, de la actividad de cría de cerdos, todos se matan acá, digamos, y ese es el cuello de botella. Se ha llegado a matar 300 animales por semana. La cuenta no la tenemos exactamente nosotros porque lo maneja el municipio, pero acá tenemos circulación de personas ajenas al colegio, hay mucho riesgo para los alumnos. El mismo riesgo que existía desde hace dos años, es decir, esto es así. También es cierto que cuando los alumnos han hecho las presentaciones correspondientes y han sido atendidos por las autoridades municipales, han sido bastante maltratados. Esto también es una cuestión que hay que decirlo. Me pone muy mal porque realmente creo que ellos en un ejercicio de democracia han integrado un centro de estudiantes que además tiene una ley nacional, digamos, de conformación de centros de estudiantes. Son realmente representativos de los 267 estudiantes que están acá. Tienen cuerpos de delegados por curso. Y las propias autoridades municipales han cuestionado, o sea, han atrevido a cuestionar la representatividad de la gente, de los chicos que integran el centro de estudiantes. Creo que es un deber de ese mismo Estado asegurar las condiciones, mejores condiciones de salubridad, las mejores condiciones sanitarias y las mejores condiciones de bienestar acá para ellos y para nosotros que los estamos acompañando en su proceso formativo.